¿Qué es la información biológica? Lo que pensamos para conservar algún lugar o alguna especie es en dónde, en dónde enfocamos nuestros recursos, nuestros esfuerzos y eso es el componente geográfico. Entonces, ¿qué es la información geográfica? Es un dato que tiene información sobre en qué parte del planeta se encuentra. Entonces, los sistemas de información geográfica son las herramientas que nos permiten manipular la información geográfica. Pero no nada más es la información geográfica, es decir, hay muchas definiciones de los sistemas de información geográfica. Digamos que una más o menos aceptada es esta que es un conjunto de elementos como equipo, programas, procedimientos que permiten la captura, administración, análisis, modelamiento o modelización, diría Paco. Presentación de datos u objetos referenciados espacialmente. El primer sistema de información geográfica lo desarrollaron en Canadá. En 1962, ya computarizado, en 1962, que se llamaba el Canadian GIS, y lo desarrolló un investigador del servicio de parques y de survey, que le llaman allá, para hacer inventario de uso de suelo. Pero fue un poco después, en los 70's, que se desarrolló el laboratorio en la Universidad de Harvard. Los que son más o menos de mi generación, se acordarán de un software que se llamaba el Harvard Graphics antes del Excel. ¿Sí se acuerdan del Harvard Graphics? Que era para hacer nuestras gráficas antes del Excel, de las hojas de cálculo. Bueno, en ese laboratorio, fue que estudiaron juntos el presidente ahora de ESRI, que es la empresa del ArcGIS, y el presidente de Erdas Imagine. Entonces, fueron compañeros, y como en todas estas historias de amor, luego se pelearon. Y cada uno fundó su empresa de sistemas de información geográfica. En sus orígenes, Erdas Imagine, era un software para manejo de datos en formato raster. Ahorita vemos qué es formato raster, para los que no sepan. Mientras que Arc Info, en ese tiempo, era un software para manejo de datos vector, de formato vector. Y eso ocurrió en los 70's. Ya para los 80's se comercializó todo esto. O sea, las ideas, digamos, y los primeros software. Pero el primer software comercial ya de venta, fue en los 80's, y fue estos dos. Salieron más o menos al mismo tiempo, el Arc Info y el Erdas Imagine. Entonces, no es una tecnología nueva. Nueva, nueva, ¿no? Lo que sucede es que en el campo de las ciencias biológicas, pues su uso ha sido desde los 80's para acá. Que tampoco ya es nada nuevo, ¿verdad? Ya tiene sus 30 añitos en el camino. En fin. Entonces, bueno, los sistemas de información geográfica, digamos, para que funcionen, necesitan no nada más tener el programa y la computadora, sino necesitan tener datos, por supuesto, métodos de procesamiento y gente capacitada para manejarlos. Ahora, el campo, o sea, aunque empezó como una herramienta de trabajo, ha evolucionado, e incluso las siglas en inglés de GIS, ya no significan solamente Geographic Information Systems, como originalmente era. Ahora se ponen muy acá y ahora es Geographic Information Science. También se refiere a Geographic Information Science porque sí existe una ciencia muy fuerte detrás de esta tecnología. Entonces, así como se desarrolla programas y módulos dentro de los programas nuevos que hacen con nuevas capacidades, al mismo tiempo, pues, estas nuevas capacidades tienen su origen en la investigación científica. Y puede ser muy teórica, muy teórica y aburrida. Yo hice mis estudios de doctorado en la Universidad de Kansas, en los Estados Unidos, en el Departamento de Geografía. Entonces, soy biólogo, pero soy geógrafo también. Y las clases que yo tomaba de sistemas de información geográfica eran tan aburridas. Porque era mucho teoría sobre cómo funcionan los sistemas. Bueno, para los computólogos seguramente no han de ser nada aburridas, pero para un biólogo sí. Y la teoría cartográfica también me pareció súper aburrida. Que por qué combinar el color rojo con el color verde. Pero sí existe una ciencia muy fuerte detrás para poder hacer funcionar estos sistemas. Eso sí es muy cierto. Entonces, ahora los sistemas de información geográfica es una... Pues, propiamente una herramienta de trabajo que se alimenta de diferentes disciplinas, desde las ciencias computacionales e informáticas, la geografía, desde luego, y ya las áreas más disciplinarias, ¿no? Según la aplicación en la que se vayan a desarrollar. Utiliza datos espaciales, principalmente datos espaciales, y ese es el centro alrededor del que gira toda la demás información. Y los datos espaciales tienen atributos. Entonces, si ustedes lo... O sea, los sistemas de información geográfica son una forma de bases de datos. De bases de datos relacionales, solamente que tienen la capacidad de manejar el componente espacial. Y el componente espacial, pues, es universal, ¿no? En cualquier parte del mundo uno utiliza georreferencias y eso sirve para que funcione los SIG alrededor de todo esto. Entonces, para los que nunca han visto un sistema de información geográfica, pues, tiene diferentes componentes. Es el componente gráfico, que es donde se ven los mapas. El componente tabular, que es en donde vienen los atributos de los elementos de los mapas, en forma de tablas de bases de datos. Y también tienen capacidad para manipulación de otros objetos, como gráficos, como fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, es... Es más que simplemente una herramienta para hacer mapas bonitos. Es una herramienta mucho, muy poderosa para hacer análisis de datos y generar nueva información a partir de esos análisis y de la modelación también. Existe literatura sobre SIG y recursos sobre SIG. Uf, bastísima, bastísima. Pero si están interesados en explorar los sistemas de información geográfica, pues, métanse un poco más allá de la parte técnica y de aprender a manejar un solo software y de procedimientos específicos. Lean sobre el tema para que entiendan los conceptos detrás, que son muy interesantes. Entonces, básicamente, lo que, así a grandes rasgos, lo que se puede hacer con un SIG son preguntas geográficas de dónde está algo y sus relaciones espaciales. ¿Qué está junto a este algo? ¿O qué determina que este algo esté aquí cuando se hacen análisis? ¿O cómo cambiaría este algo si este otro algo se mueve? Hacer modelación, simulaciones. Bueno, ¿cuáles son los tipos de datos que puede uno utilizar dentro de un sistema de información geográfica? Bueno, espaciales y no espaciales. Pero dentro de los espaciales existen dos formas de los datos por naturaleza diferentes. Los que son espacialmente continuos y los que son espacialmente discretos. ¿A qué les suena? Imagínense un pedazo de área, ya sea marina o ya sea terrestre. Hay elementos que son discretos y hay elementos continuos. Los elementos discretos son los que tienen límites definidos. Los que uno puede decir, ahí está, hay un edificio, por ejemplo, pues si lo ves desde arriba, ahí está. No. Los elementos continuos son los que no tienen esos límites así fijos. Por ejemplo, la temperatura. En ese mismo pedazo de tierra, pues tú no sabes dónde terminan los 28.1 y dónde empiezan los 28.2. No es un límite difuso. Bueno, aquí viene la parte interesante conceptual de los sistemas de información geográfica. ¿Cómo representan esos elementos de la naturaleza en una máquina? No es sencillo ni es trivial tampoco. Existen lo que se llaman modelos de datos, diferentes formas de representación de estos elementos de la naturaleza en una máquina. la manera en que todos los sistemas de información geográfica funcionan, ustedes ya lo saben, es por medio de capas, temas, coberturas, que cada una de ellas aborda o representa un mismo elemento y para representar múltiples elementos se utilizan múltiples capas. Entonces, este por ejemplo dice los límites administrativos, edificios, parcelas, la hidrografía, etcétera. Es decir, en la misma capa no se mezclan dos tipos de elementos y los elementos de la misma capa pues están en las mismas unidades y representados bajo el mismo modelo de datos. ¿Qué es un modelo de datos? Bueno, supongan que este es el paisaje real en donde tenemos un laguito, un bosque y demás. Existen varias formas de representar esto, pero los dos más utilizados son el modelo vector y el modelo raster o grid o por celdas y tienen una filosofía, incluso una filosofía diferente detrás. El modelo vector utiliza como elementos base los puntos, líneas y polígonos mientras que el modelo grid o modelo raster utiliza como elementos, como unidades de análisis lo que conocemos como pixeles o celdas. En cada uno de estos puntos, líneas o polígonos es un elemento georreferenciado que tiene sus atributos, es decir, que describe a ese elemento. Mientras que aquí cada uno de los pixeles es el que tiene los atributos. obviamente este tipo de representación es más fina y es mejor para los elementos discretos que están sobre el paisaje que este otro, por ejemplo. Aquí la representación de líneas por medio de cuadritos pues nunca es tan fina como una línea. Entonces, un río, por ejemplo, pues se ve lo que nosotros llamamos pixeleado en un sistema ráster y no define la forma de manera tan eficiente como lo hace este. A menos de que la resolución de esto, es decir, el tamaño de la celda sea tan diminuta que ya no se note. Pero, si se fijan, estos dos surgen a partir de filosofías distintas de ver el mundo literalmente y por eso en sus orígenes emergieron más o menos juntos pero separados. Entonces, había sistemas vector, solamente vector que era Arkinfo y sistemas ráster, solamente ráster que era Erdas Imagine. Ya ahorita ya se fusionaron y todos los sistemas de información geográfica tienen la capacidad de manejar los dos. Pero, desde la arquitectura interna hasta la manera de procesarlo es diferente. Entonces, si ustedes se internan en el mundo de los sistemas de información geográfica tienen que aprender cómo manipular cada uno de estos modelos. Entonces, en el modelo vector los elementos discretos pues están mejor representados y su funcionalidad, por esa mejor representación su funcionalidad para ese tipo de elementos es mejor para medir áreas, para medir distancias, puede ser más preciso. Pero, piensen en cómo se representa la temperatura o la elevación en un modelo vector. Lo hemos hecho desde antes de los sistemas de información geográfica, desde los mapas analógicos, ¿no? ¿Cómo representan la elevación por medio de polígonos? con las curvas de nivel. Pero, pues, las curvas de nivel son imprecisas, ¿no? Exactamente. Entonces, para eso los sistemas o el modelo rasterizado es mejor porque no tiene esas equidistancias, ¿no? Cada píxel puede representar cambios mínimos en la elevación y entonces representa mejor cómo está en la naturaleza. Un aspecto muy importante en el modelo raster es la resolución, es decir, el tamaño de la celda. Conforme más chiquita sea la celda, pues, la representación es más fina, pero el tamaño de los archivos que se generan crecen de manera exponencial. Entonces, siempre está uno, ya cuando son análisis muy grandes, siempre está uno en el dilema, digamos, de cuál es la mejor resolución en donde no pierdes el detalle que necesitas, pero tampoco tienes que tener un equipo tan sofisticado semanas o meses o años de procesamiento de algún tipo de información. Entonces, ese es un tema que ustedes tienen que considerar siempre que estén trabajando. Entonces, el modelo raster pues es es mucho más fácil, más veloz, más eficiente, digamos, en términos de máquina para los procesamientos, sobre todo de sobreposición de mapas, cuando se hacen combinaciones entre diferentes temas que el modelo vector. Entonces, lo que para, o sea, uno de los procesos más básicos para los que se utilizan los sistemas de información geográfica que es combinar dos temas, este es millones de veces más rápido que como lo hace el sistema vector, porque el sistema vector, si son dos mapas de polígonos, por ejemplo, tiene que romper todos los polígonos y rehacer lo que se llama la topología, que son las relaciones geométricas o espaciales o posicionales entre los elementos, reasignar identificadores y etcétera, etcétera. Entonces, es un proceso mucho más demandante desde el punto de vista computacional. Cambio en este, si las celdas son del mismo tamaño y están empatadas espacialmente, simplemente es aritmética de las celdas. Les digo que hasta me da pena hacer esta presentación porque pues es... Existen otros modelos, no nada más están el vector y el raster, están otros, pueden ser modelos raster pero no encuadrados, pueden ser rectángulos, pueden ser hexágonos, que es más, los hexágonos son más eficientes de hecho que los rectángulos para la representación. Pero otro popular es el que se llama TIN, el Triangulated Irregular Network que se basa en los triángulos de Fiesen que es por medio de puntos que los puntos son la unidad que contienen los atributos se buscan las distancias más cortas entre los puntos para generar triángulos y entonces ahora el triángulo que es un polígono adquiere el valor del elemento y se conforman estas redes de triángulos irregulares y esta es digamos la representación. Pareciera así como para qué sirve esto pero en realidad es los que son fanáticos de los videojuegos cuando el personaje se acerca mucho 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 a tu campo de visión se empieza a ver triangular pues porque están hechos en el formato TIN entonces el formato TIN es el mejor para representar volúmenes entonces las imágenes en 3D o bueno casi 3D normalmente se representan mejor por medio del modelo TIN ahora todos los elementos de la naturaleza de la superficie o de la tierra o del agua se pueden representar bajo cualquiera de los modelos simplemente que su representación es mejor con uno o con otro dependiendo de cuál elemento estemos hablando entonces por cualquiera de ellos se puede utilizar ahora en todos los sistemas de información geográfica se pueden de alguna forma integrar por lo menos visualmente integrar mapas en formato raster y en formato vector se pueden poner uno encima de otro y los puedes ver combinados aunque eso es a nivel visual ya a nivel de los datos bueno se puede hacer por medio del manejo de la manipulación de las bases de datos pero no digamos en la estructura interna del mapa los raster son raster los vector son vector aunque el ArcGIS en sus nuevos formatos si tiene cierta capacidad para hacer esas combinaciones ahora si ustedes tienen datos no espaciales y los quieren espacializar pues siempre se puede hacer en un sistema de información geográfico por medio de la liga o sea por medio de bases de datos relacionales si ustedes tienen una base o un mapa digamos en un campo con un identificador llave que se conecte con una base de datos no espacial ustedes pueden presentar la información no espacial en el mapa a través de la liga de los mapas bueno entonces aplicaciones en conservación biológica o en ciencias biológicas hay muchísimas muchísimas estos son solamente unos poquitos ejemplos de cómo se han utilizado los sistemas de información geográfica para la conservación biológica hay a diferentes niveles a nivel de especies individuales análisis espaciales de uso de hábitat por ejemplo si uno tiene marcado un individuo de cualquier forma con radiocollar o con como sea con aretes con anillos como sea y uno puede ir tomando la posición espacial de ese individuo uno puede generar los mapas del ámbito hogareño y del uso de hábitat si uno tiene el mapa por ejemplo de cobertura de terreno y hacer análisis sobre preferencias de hábitat y ese tipo de cosas este es un estudio que es muy famoso en el mundo de los mastozólogos de una de las especies más llamativas que es el leopardo de las nieves allá en Nepal en donde por medio de trampeos por cámaras remotas o trampas cámara que se llaman tienen localizaciones de los individuos y entonces así están haciendo sus análisis de ámbitos hogareños y de uso de hábitat para la restauración por ejemplo en este caso la tortuga verde que es una especie en peligro de extinción en los Estados Unidos recuperan individuos que están dañados los rehabilitan y luego los sueltan marcados con transmisores de satélite y entonces ya ven las rutas de viaje de las tortugas por años ya a nivel de múltiples especies pues un ejemplo muy claro en el uso de sistemas de información geográfica es este famoso corredor biológico mesoamericano en donde se trata de identificar las áreas que conecten sitios todavía en buen estado de conservación por medio de la combinación de técnicas de percepción remota que son el análisis de imágenes de satélite con información de campo todo dentro de un ambiente de sistemas de información geográfica o lo que van a ver pasado mañana me parece sobre planeación sistemática para la conservación que esa es otra forma en que los sistemas de información geográfica se han utilizado mucho yo les voy a presentar simplemente ya para terminar un estudio de caso de la vida real en donde yo he participado para que no piensen que nada más me robo los ejemplos del internet yo también he trabajado con los sistemas de información geográfica en conservación este es el caso del lobo gris mexicano que es una subespecie del lobo gris canis lupus que está la especie está ampliamente extendida en América y en Europa y Asia pero la subespecie bailegi es solamente habita en la región norte de México centro norte de México y sur de los Estados Unidos este es bailegi habitaba porque desde los años 50 se se fomentó una campaña desde los gobiernos de Estados Unidos y de México para el control de fauna nociva para la ganadería control significa exterminio exterminio o sea la idea era exterminar al lobo y para los años 70 diezmaron las poblaciones del lobo mexicano en los Estados Unidos y solamente quedaban en México entonces todo el esfuerzo se fue hacia los lobos de México en su origen existen registros un registro de compiel y todo en una colección de un lobo en Oaxaca que está en el sur de México en el norte de Oaxaca aunque ese registro es válido y todo porque ya vimos las notas de campo y si ahí había pero ese se acabó rápido después en el centro de México ahí alrededor de la ciudad de México en las montañas de alrededor ahí todavía hubo lobos hasta los 40 por allí pero las últimas poblaciones quedaron aquí en la Sierra Madre Occidental y un poco en la Sierra Madre Oriental y para los años 80 ya realmente el lobo ya estaba en un estado crítico entonces vino la política contraria la recuperación del lobo mexicano ya que lo habían exterminado dijeron ya nos lo acabamos en serio si ya nos lo acabamos entonces hubo campañas para ir a capturar a los lobos que quedaban silvestres o algunos lobos que quedaban silvestres y empezar un programa de recuperación en México y en Estados Unidos en cautiverio con la idea de soltarlos nuevamente en algún futuro en Estados Unidos la liberación comenzó a finales de los 90 y ahí los tienen o sea si hay lobos silvestres en los Estados Unidos pero están confinados a áreas para la liberación del lobo y si se salen de esas áreas los ganaderos o los cazadores los pueden matar y no es ilegal bueno si es ilegal porque es una especie en peligro de extinción pero ha sucedido y se defienden dicen está en mi propiedad y ya saben que en Estados Unidos si está dentro de su propiedad es suyo entonces no hay castigo pero bueno en fin ellos si tienen sus poblaciones más o menos sanas de lobos porque además se reprodujeron muy bien en cautiverio hay muchos lobos que se pueden utilizar para la reintroducción pero en México la historia es diferente no existen áreas confinadas para la liberación del lobo y tampoco el sistema de propiedad privada es tan tan extremo como en los Estados Unidos en donde si tú persona te metes a una propiedad privada te pueden matar y se pueden defender diciendo que estabas tú invadiendo su propiedad en México no digo también hay propiedad privada y así pero tampoco es que te maten si te metes entonces lo mismo sucede con los lobos o sea la ley es diferente en México porque si es una especie en peligro de extinción aunque esté en tu propiedad no la puedes por lo menos legalmente no la puedes cazar entonces bueno el gobierno de México genuinamente está interesado en recuperar lobos y ha puesto en marcha un programa para la reintroducción ya se tienen los lobos en cautiverio listos para liberarse entonces la pregunta primer pregunta que surge es Anone ¿dónde lo soltamos? entonces esa es una pregunta geográfica ¿no? ¿en dónde vamos a soltar a los lobos? entonces un grupo de pues investigadores unos lobófilos y otros geográficos como yo nos juntamos para abordar la pregunta de dónde es más conveniente soltar a los lobos entonces lo que hicimos fue un análisis espacial de en dónde hay sitios potencialmente buenos para soltar a los lobos lo primero que hicimos fue tomar los registros históricos de donde había lobos que son escasos para México y la mayor parte de los registros pues no son de ejemplares sino son anecdóticos son de los cazadores que todavía están vivos y que se acuerdan pues yo maté ahí a la loba con sus lobos ahí estaba la madriguera entonces ahí va ya referencias el cerro o la cueva o lo que sea entonces así es como es la mayor parte de la información con esa información lo que nosotros hicimos fue hacer un análisis de cuál es la preferencia de hábitat de los lobos con base en mapas de vegetación primaria potencial que ha generado el gobierno que hace los mapas digo la oficina de gobierno que hace los mapas en México que se llama el INEGI en colaboración con la CONAVIO un mapa digamos de vegetación primaria sin perturbación humana entonces con ese mapa hicimos el análisis de qué tipos de vegetación prefería el lobo y luego con el mapa de uso de suelo más reciente vimos en dónde quedaban esos tipos de vegetación asignamos para cada uno de los tipos de hábitat niveles de calidad según la preferencia del lobo y después como el problema los lobos son perros o bueno más bien los perros son lobos entonces no es que sean muy delicaditos tampoco pues sueltas el perro y ahí va a estar el perro no pasa mucho el problema con estos perros es que la gente sí realmente les tiene tirria y los persigue entonces ha habido una fuerte digamos lucha entre los grupos ganaderos que son muy fuertes en el norte de México que están en contra de la liberación de los lobos porque tienen en la mente que los lobos son muy dañinos para sus intereses económicos porque se come a su ganado en realidad no es tan cierto eso sí es cierto que atacan el ganado como lo hacen los pumas como lo hacen los coyotes como lo hacen los jaguares pero no es la causa más importante de pérdida de ganado y de pérdidas económicas son las enfermedades y es el mal manejo del ganado porque el pastoreo es libre o sea no están confinados sino que lo sueltan ahí al monte y entonces ahí a su suerte entonces ahí se rompen las patas los muerden las serpientes etcétera etcétera pero existe la idea de que los lobos son muy perjudiciales entonces los ganaderos le dijeron al gobierno de México le dijeron ustedes sueltan un lobo y nosotros lo matamos y cuídense ustedes también porque no nomás se van de verdad fue así amenaza amenaza entonces bueno el factor más importante para el éxito de la reintroducción es el factor humano tanto el hábitat entonces hicimos un análisis para identificar los sitios más aislados más lejos de población humana y de y de caminos también entonces con el mapa de caminos y brechas y con el mapa de poblados de México empezamos a generar así como anillos de sitios en donde podría ser bueno y podría ser malo bajo diferentes escenarios un optimista un intermedio y un pesimista el optimista es que no hay mucho eh aversión en contra del lobo y entonces los los anillos alrededor de los poblados y de los caminos son más cortos y al revés luego hicimos un modelo de nicho para hacerle al cuento es decir para sacar un mapa de preferencia de la especie y sobre ese modelo de preferencia de la especie y combinando dentro de un ambiente de sistemas de información geográfica la información de vegetación de caminos y de poblados detectamos estos seis núcleos uno dos tres cuatro cinco seis seis núcleos en donde hay buenos pedazos de vegetación donde se podría soltar a los lobos entonces ya se hicieron análisis más específicos dentro de cada uno de estos núcleos identificando cuáles son los parches más grandes con vegetación apropiada y con base en lo que se sabe de la biología de la especie de cuál es su ámbito hogareño que se llama o su radio de acción ver cuáles parches serían más apropiados para la liberación de los lobos bajo los escenarios optimistas y pesimistas entonces ustedes ven este es el escenario pesimista y el anterior es el optimista y en amarillo es donde se ven los parches más adecuados bueno el fin de la historia ahí terminó el trabajo digamos espacial ya identificados esos lugares se fueron las brigadas de campo a medir la disponibilidad de presas es decir contar cuántos venados y liebres se encontraban y la actitud de la gente a recibir lobos o no después de esos de esos muestreos se decidió una primera liberación en el parche más al norte en este y se liberaron al principio cinco lobos que fueron envenenados los cinco lobos fueron envenenados cumplieron su amenaza ya ven pero el programa sigue y se decidió cambiar de sitio a uno que no tuviera parches tan grandes óptimos pero donde la actitud de la gente es más receptiva y ya desde hace algunos meses que se tienen los primeros cinco lobos duraron muy poquitos meses unos cuatro o cinco meses y ya y ahora ya se tiene en esta segunda liberación a los animales los han mantenido y los cazadores no los cazadores los ganaderos de allí están tranquilos con eso entonces en este segundo etapa de liberación parece que las cosas están funcionando mejor para los lobos ese es uno de los lobos que les digo son perritos o sea tal cual ¿y cuánto tiempo van? de la segunda liberación ya van por lo menos unos seis meses entonces estamos optimistas y además la actitud es que sabemos de antemano sabemos que nos van a matar a los lobos al principio entonces es es una lucha en de necios pues o sea nosotros estamos haciendo trabajo no nada más de este tipo académico sino también con la gente proveyendo de información asociados con la Procuraduría del Ambiente de México es decir con la Policía Ambiental de México para que ellos también digan estamos serios con respecto a este programa de recuperación del lobo o sea va a haber repercusiones para los que se encuentren culpables de matar lobos no tanto desde el punto de vista de la amenaza sino más bien tratar de convencerlos pero que sepan que está la autoridad atrás firme a ver esperemos que esto funcione ya esto es un programa a largo plazo bueno ya nada más para para concluir con esta parte de SIG es muy fácil involucrarse en la tecnología y en la herramienta es emocionante es bonito ver mapas así muy coloridos resultados de análisis pero recuerden la ley de siempre que si ustedes meten mala información van a sacar mala información por muy sofisticado que sea su análisis entonces la calidad de los datos de entrada de los insumos es un es un tema que nunca 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 deben de dejar de lado no porque la información esté disponible en los sitios más serios como un buen ejemplo puede ser el GBIF o sea ese es un consorcio serio mundial pero la calidad de la información muchas veces es es mala porque el origen de la información es mala entonces si desde su origen desde los museos la información tiene errores pues el error se sigue propagando y si nosotros hacemos análisis con información errónea nuestros resultados van a ser erróneos entonces bueno no está de más repetir eso un tema de investigación dentro de los sistemas de información geográfica es esto de la propagación del error no sabemos cómo dos informaciones o dos fuentes de información que tienen sus propios incertidumbres y errores inherentes al combinarlos cómo ese error se propaga o se multiplica o se reduce no sabemos bien cómo funciona y depende mucho del caso entonces si uno va haciendo series de pasos con información que tiene sus pedacitos de error el resultado final puede tener errores grandes eso genera la posibilidad de hacer información pues poco apegada a la realidad y luego es muy fácil caer en la tentación de la técnica y entonces se vuelve uno un maquilador de datos y pierde uno el enfoque de la pregunta que uno está persiguiendo se vuelve uno muy enfocado a trabajar los datos y no a pensar en los datos entonces ese es un riesgo sobre todo pues esto se los digo a los jóvenes estudiantes que están haciendo carrera de investigación más que tecnología en fin aquí está esta presentación evidentemente la van a tener ustedes entonces si tienen alguna pregunta con respecto a SIG con respecto a SIG de la